Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones del partido que van a jugar en este caso el Midtilly Grand de Dinamarca frente al Manchester United Inglés en el estadio MCH Arena ahí, como dijimos, en Dinamarca el equipo local viene de empatar a 1 a 1, 1 a 1 con el Brugge eso fue por la Europa League y el último partido que tenemos, vamos a dar dos más, pero son del año pasado le ganó 2 a 1, perdió 2 a 1 con el Har Hus GF y venía de perder con el EGIA Varsovia por la Europa League pero bueno, ya estaba clasificado y bueno, no se puede considerar mucho ese resultado el Manchester United, sabemos que anda tal otro piezo 2 a 1, perdió con el Sunderland de visita empató 1 con el Chelsea le ganó 3-0 al Stoke City en Old Trafford, perdón por Premier le ganó 3-1 al Derby County por FA Cup y había perdido de local contra el Southampton pero bueno, va a jugar contra un equipo de Dinamarca que a priori el Manchester United es un equipo de la Premier un equipo de la Champions está acá por una cuestión que está Van Gaal en el banco si no estaría jugando la Champions los jugadores le sobran para jugar así que el equipo Mitilán irá con Mikel Andersen en portería Nielsen Bodurov Hansen Novak Speer Sisto Olson Singh Roger Roger y Pusik el equipo de Manchester United va a ir con David De Gea Dylan Elblin Regan Paul Chris Smelling Patrick McNair Michael Curry Morgan Sederling Memphis Depoy Juan Mata Jesse Lingard y Will Kane no juega a Rooney pero no tiene drama para ganarle a este equipo sobre todo un equipo acostumbrado a jugar copas como el equipo de Manchester United sabe cómo jugar de los visitantes 1-0 a 2-1 va a ganar el equipo inglés Will Kane es el que más posibilidades tiene de marcar no va a tener ningún problema si no le ganas a estos bueno ya prácticamente tenés que renunciar ya y dejar el lugar no sé de Mourinho que está ahí dando vuelta bueno acácelo ya si no le ganas a estos un abrazo para todos los dinamarqueses pero no sos Manchester United así atención 1-0 a 2-1 entonces con gol de Kane veremos entonces veremos comenten compartan abajo están las vías de comunicación donde tenés para los que apuestan para los apostadores los de pronósticos y predicciones el Facebook personal mío y un grupo de Facebook y para los futboleros futbolfan.com.ar ahí tenés todo goles noticias resúmenes nota todo lo que te interesa a un futbolero a un futbol fanático ahí lo tenés nada más enormes gracias por estar ahí abrazo de gol para todos gracias gracias Gracias.